Como todos ustedes saben, queridos amigos, el Partido Comunista podríamos decir que está como a la deriva porque partió su presidente Guillermo Tellier ya no está y quedaron ahí como huachitos la gente del Partido Comunista sin saber qué hacer, por lo tanto están en un momento de reflexión, de elegir a su nuevo líder que lo más probable es que sea Lautaro Carmona, si se van a ir por los años como normalmente lo hace el Partido Comunista que elige a los más viejos, lo más probable es que sea Lautaro Carmona, a quien siempre lo veíamos como el aprendiz prácticamente de Guillermo Tellier Ahora, eso lo están haciendo en estos días, están eligiendo al sucesor porque dicen que necesitan prontamente tener un presidente que es el encargado de firmar acuerdos y todo ese tipo de situaciones y que no puede ser otra persona Ahora, hay otro tema, resulta que ha pasado desapercibido porque a estas cosas no les dan importancia le dan importancia a cualquier cosa en la ultraizquierda, en el gobierno, pero no le dan importancia a este tipo de declaraciones resulta que el Partido Comunista lanzó hace algunos días atrás un manifiesto como es típico en los partidos totalitarios, lanzaron un manifiesto y adivinen qué dicen estos angelitos en ese manifiesto reivindican su política de rebelión popular de masas como el camino que abrió paso a la transición es decir, reivindican, si reivindican es algo que ellos usan en forma permanente y lo están reconociendo abiertamente su política de rebelión popular de masas ¿Recuerdan ustedes cuál fue la última rebelión popular de masas importantes que hubo en nuestro país? El octubrismo Es decir, finalmente esto deja descubierto que detrás del octubrismo siempre han estado las fuerzas totalitarias de ultraizquierda encabezadas por, en este caso, el Partido Comunista y lo están diciendo acá lanzaron un manifiesto donde reivindican su política de rebelión popular de masas como el camino que abrió paso a la transición Ahora yo me pregunto, esta gente en su imaginación, en sus sueños, en su locura podríamos decir dicen que la rebelión popular de las masas fue la que finalmente abrió el camino, abrió paso a la transición Si se refieren al final del gobierno militar o al término del gobierno militar se cumplió absolutamente el camino que había trazado el gobierno militar no se fueron ni un día antes ni un día después acá no hubo ningún mérito de la ultraizquierda o de los ex partidos de la concertación que ustedes siempre dicen no, que gracias a ellos se logró la vuelta a la democracia eso fue absolutamente falso El gobierno militar encabezado por el general Pinochet reconstruyó el país y creó un itinerario para entregar nuevamente el país a las manos de las elecciones populares comunes y se cumplió absolutamente y con exactitud el itinerario fijado por el gobierno militar dejaron el poder cuando estaba fijado así que no hay ningún mérito acá de la rebelión de las masas o de la ex concertación que prácticamente dicen que por ellos se acabó el gobierno militar no es así, eso es una mentira absoluta Ahora, entre el lunes y el miércoles de esta semana la comisión política del partido comunista redactó una declaración de 7 carillas titulada 50 años los 50 años, esos mismos 50 años que fracasaron absolutamente como la gran obra del gobierno de Gabriel Boric fracasaron absolutamente porque la gente ya está hasta acá arriba con los 50 años y aún más lograron el efecto absolutamente contrario que es que más personas sepan realmente por qué se produjo el pronunciamiento militar y finalmente la figura del general Pinochet subió aún más Ahora, el manifiesto del partido comunista la instancia que incluye al liderazgo de todas las generaciones del partido como Lautaro Carmona que yo creo que va a ser el que va a continuar la labor de Guillermo Tellier Marcos Barrasa y Carol Cariola En el manifiesto sugieren que fue la lucha armada la que abrió paso a la democracia y sostiene que entre las tareas de primera línea hoy están desafiar la hegemonía de lo que ellos siempre han llamado el imperialismo norteamericano y sus socios de la OTAN La palabrería de esta gente que nos demuestra que siguen viviendo en el pasado esta gente sigue viviendo en la guerra fría al parecer los comunistas actuales de Chile siguen viviendo la guerra fría y siguen obviamente sin asumir ninguna culpa ninguna autocrítica por la participación miserable que ellos tienen en la destrucción de muchos países del mundo ahora y siguen acá específicamente los comunistas de Chile soñando con que por la acción de la violencia ejercida por grupos de este partido se logró volver a la democracia y no es así y vuelvo a insistir y cualquier persona lo puede mostrar se cumplió estrictamente el itinerario del gobierno del exitoso gobierno militar nada más así que acá no hay ningún mérito ni del partido comunista ni de los partidos de la concertación tampoco así que el proyecto este que o sea el manifiesto dice todas estas cosas que no tienen ninguna asiento en la realidad que prácticamente ellos fueron los que terminaron o hicieron que terminara el gobierno militar absolutamente falso ahora en este manifiesto también se marcan posiciones respecto a Allende la UP la transición y Boric y coloca las transformaciones programáticas como un continuo desde 1920 a 1973 y hasta hoy la unidad popular dicen es un proyecto inconcluso dicen que la unidad popular es un proyecto inconcluso claro porque todos sabemos que gracias a la acción de las fuerzas armadas ese proceso terminó inconcluso y evitó que Chile finalmente se convirtiera en una segunda Cuba y participara de una segunda revolución del hambre señalan que la vida chilena al socialismo es un proyecto inconcluso finalmente claro y fueron los mismos chilenos los que mayoritariamente frenaron ese ímpetu que tienen los comunistas y de socializar finalmente esa ruta de que se desarrolle la ruta hacia el socialismo y que sigue siendo un proyecto inconcluso 62% casi un 63% dijo no a esa carta de navegación a ese programa de gobierno que hicieron finalmente para convertir a nuestro país en una nación totalitaria y socialista ahora el proyecto este que están desarrollando no es así es peligroso si es peligroso en la medida que obviamente este gobierno no hace nada y más aún lo va a apoyar es peligroso en la medida que la ciudadanía no sepa lo que están haciendo en el partido comunista es peligroso en la medida que las fuerzas armadas no estén preparadas para esto siempre hay que estar atento con esta gente muy atento ahí con los ojitos bien abiertos y esta gente finalmente no cambia lanzan un nuevo manifiesto ahora el año 2023 que reivindica su política de rebelión popular de masas como el camino que abrió el paso a la transición es decir lo importante acá es que ellos no tienen ningún empacho no tienen ninguna vergüenza de decir que son unos violentistas y valían la violencia como método de acción política y la gente de este partido como Carmen Gers por ejemplo son los que tratan de negacionista a todo el mundo a medio mundo todos somos negacionistas para ellos entonces acá la cosa queda claro ¿quiénes son los que niegan las atrocidades del partido o de la ideología más turbia que ha tenido la humanidad hasta el día de hoy que es el comunista ¿quién lo niega? ¿el comunismo ¿quién lo niega? lo niegan precisamente ustedes lo niegan los diputados comunistas lo niegan los senadores comunistas lo niegan los políticos de todo orden comunista lo niega este gobierno de actitud absolutamente complaciente y que le baja las orejas al partido comunista como el primer partido de la coalición de gobierno nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver